Música No, no se va a vender sino que el usuario del sistema Las personas que vienen a recibir el servicio puedan sentarse allá abajo Más o menos, ¿cuántas inversiones está? Puedo explicar si te digo las cifras exactas, por lo cual está como por los 15 mil dólares Música Música Música